para descomponer el número 27 primero nos preguntamos 27 se puede dividir entre este primer número que aparece que es el 2 27 entre 2 se puede no verdad 27 no tiene mitad así que esto no pasamos al siguiente 27 se puede dividir entre 3 si se puede entonces lo dividimos 27 entre 3 es a 9 otra vez nos preguntamos 9 se puede seguir dividiendo entre este 3 si seguimos entonces 9 entre 3 3 otra vez nos preguntamos 3 se puede seguir dividiendo entre este 3 si entonces entre 3 3 entre 3 sería a 1 listo como ya quedó 1 ahí termina esto y vamos colocando que el 27 igual a qué número aparece por acá solamente el 3 verdad así que solamente colocamos el número 3 ya no hay más si hubieran más números acá tendríamos que colocar multiplicando ahora cuántas veces aparece el número 3 acá 1 2 3 3 veces verdad así que el exponente sería 3 listo entonces esta sería la descomposición en factores primos del 27 o sea su factorización ahora ya haremos la cantidad de divisores primos del número 27 como así a partir de acá vamos a ver cuántos números han quedado en la parte de abajo solamente está el 3 verdad solo 1 no hay más si habrían más por aquí contaríamos todos los demás pero en este caso solamente hay un número que es el 3 o sea un solo número y ese 1 se coloca por acá entonces decimos que el 27 tiene un solo divisor primo o también llamado factor primo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa ё empresas por lo que sea vendí siempre siempre v tienes yo